Sorpresa mayúscula la que nos hemos llevado todos cuando en mitad de unas declaraciones hemos oído un tremendo estruendo. Decidieron ignorar. La fortuna ha querido que no hubiera en ese momento en el que se desprendía parte del techo de esta zona nueva del Ayuntamiento de Guadalajara nadie, ningún vecino de los que suelen esperar la cola correspondiente para realizar cualquier tipo de trámite. El alcalde de Guadalajara ha querido bajar a la calle para verlo en persona. Y ya están trabajando los técnicos para determinar las causas del desprendimiento. Lo más importante es que no ha pasado nada, no ha habido daños personales, eso es lo más importante. Se ha acordonado lo que es todo el sobreportal en este tramo, en este paño, en la parte más nueva del Ayuntamiento de Guadalajara. Están aquí ya los técnicos del Ayuntamiento, están viniendo también las brigadas para retirar y analizar cuáles han sido las causas y en este momento no sabemos la causa por la cual se ha desprendido esta parte del techo que dan los sobreportales del Ayuntamiento. Como digo, están los servicios técnicos aquí ya presentes, están llegando las brigadas y serán ellos quienes diagnosticarán cuál ha sido el motivo por el cual se ha caído esta parte de techo. Según técnicos consultados por esta casa, es posible que el desprendimiento se haya producido hoy por el cambio de temperatura, pero como consecuencia de otro problema que se ha ido desarrollando en los últimos meses. Así que parece que seguirá perimetrada esta zona nueva del Ayuntamiento de Guadalajara durante unos días, porque todo parece indicar que habrá que picar todo el techo y enlucirlo después.